va a ser respecto a los irregular verbs. La clase pasada, ¿cierto? Nosotros vimos los regular verbs, dijimos que se dividían, ¿cierto? En tres categorías. ¿Qué me puede decir cómo, ¿cierto? Clasificábamos los irregular verbs, los verbos irregulares. Perdón, los regulares, ¿cómo los clasificábamos? Habían tres categorías, ¿cierto? Y cómo los íbamos clasificando. De acuerdo a qué parámetros, ¿cierto? Se podían clasificar los verbos regulares a los que se les agregaba idea al final. Recuerden, chicos, yo tomo nota de las personas que participan en la clase. Todo esto va a ir después, ¿cierto? Una nota de participación. Ok, Javier dice, por su pronunciación. Perfecto, ¿cierto? Habían tres formas de pronunciar la idea al final. Diego dice, se podían ser la ED, ¿cierto? Pronunciada como una D, una T o una IDI. Ok, ¿me pueden dar un ejemplo de un verbo ir, o sea, perdón, regular, que se pronuncie, ¿cierto? Que la pronunciación sea ED al final. ¿Un ejemplo? Que la pronunciación sea ED al final de uno de los verbos regulares. Luego teníamos los otros que terminaban en T, ¿cierto? Y los otros que terminaban en D. Ok, Diego dice, texted. Ok, esa ED, ¿cierto? Suena como una ED. Ok, good. What about verbs ending in D? Verbos que terminaban como una D. Como por ejemplo el verbo call, ¿cierto? Llamar, call. Uno no dice cult, ¿cierto? Suena como raro. Called. Tristán dice, danced. Danced, en ese caso, sonaría como una T, ¿cierto? Deleted. Deleted, good. What about walked? Walked. El verbo que escribió Diego en el chat. Walked. ¿Cómo que suena? Una D, una IDI o una T. Walked. Una T, very good. What about the verb invited? What about the verb invited? ¿Cómo sonará el verbo invited? Diego dice, es una ED. Ok, good. What about the verb pronounced? Pronounced. What about visited? What about the verb visited? Very good. What about the verb asked? Cuando uno pregunta, ¿cierto? Uno hace una pregunta, asked. Es una T, very good deal. What about invented? Invented. Inventar, ¿cierto? Invented. En el pasado, inventó o inventaron, ¿cierto? Invented. Creo que Javi quiso decir es de, porque la S en el teclado está al lado de la D. Invented. Invented. What about that verb? ¿Qué hay de ese verbo? Invented. 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 What about the verb? Copied. Copied. De copiar, ¿cierto? Copied. Es una T, una D o una ED at the end. Ok, very good guys. Ok, esos eran los verbos regulares, ¿cierto? Se distinguían, ¿cierto? Porque se escribían al final con una ED y variaban en la pronunciación. Ahora hoy día nos toca ver los otros verbos, los irregulares. Ok. Vamos a aprender los distintos types of verbs. Esto lo vimos, ¿cierto? Una pincelada la clase pasada, pero los vamos a ver hoy día con mayor extensión. We're going to learn irregular verbs. We're going to distinguish, ¿cierto? De los regulars e irregulars. Eso ustedes ya lo pueden hacer, ¿cierto? Ustedes saben que los irregulares se escriben, cambian completamente. Y vamos a express things that happened in the past. Especialmente expresar cosas que sucedieron in the past. Por eso estamos hablando del pasado 5. Ok, so, esto es lo que yo les mostré la semana pasada. Vimos acá los regular verbs, ¿cierto? Que se agrupaban en tres teams, en tres grupos, ¿cierto? Los que terminaban en D, E, G o T. Y ahora al principio, ¿cierto? Vimos unos ejemplos. Pero hoy día nos toca acá. Irregular verbs. Los verbos irregulares se clasifican, ¿cierto? En cuatro grupos. Tenemos todos los que permanecen de manera igual. Por eso hay una acá, porque todos siguen de la misma forma. Verbos como, por ejemplo, contar. Cierto, va a ser cut, cut, and cut. Se va a escribir igual y se va a pronunciar de la misma manera. Luego tenemos el segundo grupo, ¿ok? Que son los verbos que cambian una vez. Si se fijan, acá siempre uno habla de tres columnas, ¿cierto? De verbos. Nosotros la que vamos a ocupar es esta de en medio, ¿ok? Pero cuando ustedes aprendan los verbos, chicos, lo mejor es aprenderse las tres formas. ¿ Alright? So, we have these ones. Tenemos estos, ¿cierto? El grupo dos, que cambia una sola vez y luego en la tercera columna sigue igual. ¿Ok? Then we have the group three. El grupo número tres. ¿Y qué sucede acá? El verbo, ¿cierto? Tenía su forma original. Cambia una vez y luego vuelve a la forma original. ¿Ok? And then the last group, el último grupo, es el number four, el número cuatro. Y en esto, si se dan cuenta, tenemos las tres letras del abecedario. A, B, C. ¿Why? ¿Por qué? Porque todas las formas son diferentes. ¿Ok? Si los verbos regulares se distinguían en el sonido, ¿cierto? Del ED, los verbos irregulares se distinguen en los cuatro grupos que se pueden conformar. Estos se distinguen de acuerdo a la forma en cómo se escriben. ¿Ok? Y estos se distinguían de acuerdo a la forma en cómo sonaba al final. Hasta aquí, chicos. Preguntas, dudas. Recuerden, estos de acuerdo al sonido. Y los de acá, los irregulares, a la forma en cómo se escriben. Preguntas sobre cómo o por qué se clasifican así estos verbos de acá. Javi, Diego, Joaquín, ¿any questions, preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, de acuerdo a estos cuatro grupos, tenemos estos, claramente. Ok. So. Ok, we're going to do that later. Tenemos estos cuatro grupos. ¿Ok? Tenemos el primer grupo que yo les decía hace un momento, que era todos iguales. Por eso todos llevan A, 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 A. Group number one says verbs do not change. Los verbos no cambian. Se escriben iguales. Ejemplos teníamos acá, cut, que era cortar, ¿cierto? Teníamos cut, cut, and cut. ¿Por qué yo siempre les hablo de las tres columnas? Se podrán preguntar, pero ¿por qué la profe siempre habla de tres columnas de cómo se clasifican los verbos? Porque la primera siempre va a corresponder al presente simple. ¿Ok? La segunda, que es la que nos importa a nosotros, es el pasado simple. Y la tercera es el pasado participio. El pasado participio ustedes lo van a utilizar, pero luego en educación media, cuando vean cursos más avanzados de inglés. ¿Ok? Por eso yo les digo que a nosotros la columna que nos interesa más es la segunda. Ok. Otro verbo igual que permanece de la misma forma es el verbo read, que es leer. Si se fijan, las tres formas son read, read, red, and read. La única pronunciación, o sea, el único cambio que habría en este caso sería la pronunciación de read a read. Se pronuncia igual que el color rojo, read. ¿Ok? Este es el primer grupo de los verbos que no cambian. ¿Preguntas con este grupo, chicos? Estos son solamente dos ejemplos, ¿cierto? De los verbos que no cambian. Y todos pertenecen a la categoría AAA. Then we have group two, el segundo grupo, que, ¿cierto? Dice, verse change only one time. Los verbos cambian solamente una vez. ¿Ok? Y ejemplos son como, por ejemplo, el verbo build, construir, ¿cierto? Que cambia a build. Y luego en su pasado participio quedan build también. Luego tenemos este verbo que es sleep, que es dormir, algo que a todos nos gusta hacer, supongo. Y el verbo cambia solamente una vez. Slept and slept. Entonces el segundo grupo corresponde a los que cambian solamente una vez. Then we have the group three, el grupo número tres. Que estos verbos lo que hacen, dicen, quiero cambiar. Cambian una vez, pero no les gustó el cambio, así que vuelven a su estado original. ¿Ok? Por ejemplo, en verbos como come, ¿cierto? Venir, llegar, ¿cierto? Come cambia a came y luego dice, no me gusta. Y se devuelve, ¿cierto? A su estado original, que es come. Igual que become, ¿cierto? Become pasa a ser became y luego vuelve a su estado original de become. ¿Ok? Este es el grupo número tres. Que cambian una vez, pero después vuelven a su estado original. And then the last group son los más rebeldes de todos, porque no les gusta ningún cambio. ¿Ok? Dice, verbs change in older forms. Los verbos cambian en todas sus formas. Ejemplos. Choose, escoger, ¿cierto? No shoes de zapato. Choose. ¿Ok? Choose cambia a chose y dice, no me gusta, y cambia a chosen. ¿Ok? Tenemos choose, chose y chosen. Lo mismo sucede con eat, ¿cierto? Eat, comer. Cambia a eat, comió, comieron, ¿cierto? Y luego cambia a eaten. Si se fijan, las tres formas escritas son diferentes. Tenemos A, B, and C. De ahí que viene la clasificación, chicos, de acuerdo a las letras. Porque es más fácil, ¿cierto? Ver si el verbo volvió o no volvió a su estado original, o si se cambió otra vez, o si se quedó con el mismo cambio. O si nunca cambió y permaneció de la misma forma. Preguntas, chicos, hasta aquí, con esto de la explicación de los cuatro grupos de los irregulares. Preguntas, chicos, recuerden que pueden hacer todas las preguntas. Tenemos, ¿cierto? Cuatro grupos y se distinguen de acuerdo a la forma en que se escriben. ¿Ok? Esa es lo que ustedes tienen que saber. Tanto verbos regulares como irregulares usan did, el auxiliar. ¿Se acuerdan que en el presente nosotros utilizábamos do and does? ¿Ok? Do and does, ¿verdad? Utilizábamos do and does. Pero acá, el auxiliar para hacer una pregunta, ¿cierto? Va a ser did. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes tienen que tener presente es que en inglés los verbos se pueden clasificar de dos maneras. ¿Cierto? Regulares y regulares. Los regulares, ¿cierto? Fueron los que ya vimos. Sabemos que terminan en ed. Veramente, varía de acuerdo a su pronunciación. Que puede ser de tres formas. Id, t, or d. ¿Ok? Pero estos de acá son los irregulares. Al ser un verbo irregular, significa que o va a permanecer igual, o se va a escribir de manera diferente. Eso es lo que quiere decir. A eso corresponde un verbo irregular. Y de acuerdo a eso, se pueden clasificar en cuatro tipos. Tenemos el grupo A, donde todos permanecen iguales. Tenemos el grupo 2, ¿cierto? El grupo 2, en la que, por ejemplo, cambia solo una vez y luego sigue igual. El grupo 3, ¿cierto? En la que cambia una vez, pero no le gusta el cambio y dice, quiero volver a mi estado original. Y el grupo 4, por ejemplo, que son todos rebeldes. Aquí dicen, no, yo quiero puros cambios, así que son todas las formas diferentes. Javiera dice, ¿cómo sé que pertenece al grupo? Ok, si te fijas, Javi, acá, por ejemplo, tomemos este verbo cut. Uno, ¿cierto? Primero, uno tiene que pensar que va a tener su lista de verbos. Si uno no se la sabe, debe tener su lista de verbos, ¿cierto? Entonces, en la lista te van a salir, por ejemplo, el verbo cortar, ¿cierto? Y va a salir presente, ¿cierto? O modo infinitivo, cuando no lleva conjugación nada. Te va a salir el pasado y te va a salir el pasado participio. ¿Ok? ¿Cómo tú sabes a qué grupo pertenece? Te fijas en cómo está escrito. Por ejemplo, si ves el verbo cut, tú dices, ¿pertenece al grupo 4? ¿Cambia en algún momento? ¿Son todos diferentes? No, son todos iguales, están todos escritos de la misma forma. Por eso pertenecen al grupo 1, donde aquí dicen que el grupo 1 son todos iguales. Por eso salen tres A, porque permanece el verbo escrito de la misma manera. Por ejemplo, si tú tomas otro verbo, por ejemplo, sleep, que era dormir, ¿cierto? Tú dices, ya, esta es la versión original, la primera siempre va a ser A, ¿ok? ¿Cierto? Y tú dices, ¿cuántas veces cambia? ¿Cambia acá? Sí, cambié una vez. ¿Y acá? ¿Cambia de nuevo? ¿Para pertenecer al grupo 4? No. ¿Se vuelve al estado original? Tampoco. Entonces pertenece al grupo 2. Yo ya chicos les envié a los correos una lista de verbos. ¿La tienen con ustedes? ¿La tienen con ustedes? Ok. Denme un segundo chicos, les voy a compartir en la pantalla, ¿cierto? La lista que yo les envié a sus correos. Ok guys, ¿se ve en su pantalla lo que estoy compartiendo? ¿Lo pueden ver? Sí. Ya. Entonces chicos, yo sé que muchos de ustedes me han hecho, pero profe, yo no me sé los verbos y todo ya. Para solucionar ese problema, vamos a utilizar esta lista. Por ejemplo, acá teníamos los ejemplos, teníamos los grupos, el primer grupo, ¿cierto? Que era el A, A, A. No cambia, aquí dice que no tiene ningún cambio. Ejemplos de estos verbos, por ejemplo, cost, costear, ¿cierto? Algo, por ejemplo, cuando uno dice, my shoes cost tanto, mis zapatos costaron tanto, costear, de valor, ¿cierto? De que valen. Por ejemplo, el verbo cost, si se fijan, permanece todo igual. Cost, cost, and cost. Recuerden que la primera alumna siempre va a ser el presente, ¿ok? La segunda va a ser el pasado simple. La segunda es la que nos interesa a nosotros. Y la tercera, si bien no la van a ocupar ahora, en el futuro, cuando estén en la media, sí la van a ocupar. Por eso, la mejor forma, chicos, de aprenderse los verbos es, primero, repitiéndolo, así como se aprendieron las tablas de multiplicar en algún momento, es lo mismo con los verbos, ¿ok? Cost, cost, and cost. Luego, we have cut, el verbo cortar, ¿cierto? Cut, cut, and cut. Tenemos el verbo read, read, leer, ¿cierto? Y aquí dice que se pronuncia como el color red, el pasado. Es la única distinción, pero se escribe igual. Tenemos put, que es poner. Si se fijan, es igual en todas. Ok, luego teníamos acá, dice one change, los que experimentaban un cambio. Este es el grupo dos. Por ejemplo, verbos como lose, perder, ¿cierto? Lose, y luego pasa a ser lost, y dice, ah, me gustó este cambio, y permanece en lost. Ok, tenemos el verbo send, enviar. Cuando ustedes me envían sus tareas, ¿cierto? Tienen que ponerle ahí en alguna parte donde dice send, enviar. Send, cambia solo una vez, y queda igual. Pasa a ser sent, and sent. Luego tenemos verbos como, por ejemplo, think, ¿cierto? Pensar, lo que ustedes están haciendo ahora mirando esta lista increíble de verbos. Think pasa a ser thought, y queda igual en thought. Si se fijan, aquí fueron agrupados, por ejemplo, los que terminan con t, los que terminan con ht. Ok, y esta lista está súper ordenada, así que si ustedes la pueden imprimir mucho mejor, chicos, con esta lista. Y bueno, obviamente buscarle el significado a cada uno de los verbos. Uno tampoco mirando va a saber inmediatamente lo que significa cada uno, ¿cierto? Ok, then we have, for example, verbs like sell, vender, ¿cierto? Pasa a llamarse sold, y luego dice sold again. Y tenemos verbos como understand, entender, ¿cierto? Y pasa a llamarse understood, y queda de la misma manera. Ok, si se fijan, ¿cómo los clasificamos de acuerdo a cómo están escritos? Por ejemplo, este era así original, pero cambió una vez, y queda igual. Por eso pertenece al segundo grupo. Then we have verbs, por ejemplo, con un solo cambio, o sea, los que vuelven a su forma original. Por ejemplo, become pasa a ser became, y luego se vuelve a become again. Ok, estos son los mismos ejemplos que puse en la diapositiva. Y luego tenemos aquí una variedad increíble, que yo creo que de todos los irregulares, estos son los más irregulares de todos. Porque estos van a cambiar su forma en las tres columnas. Por ejemplo, drive, conducir, manejar, ¿cierto? En pasado se dice drove, pero luego cambia a driven. El verbo eat, algo que nos encanta todo, que es comer. Eat, ¿cierto? Pasa a llamarse ate and eaten. Luego forget, olvidar, ¿cierto? Pasa a llamarse forgot, y luego a forgotten. Por ejemplo, write, en el pasado se escribe wrote, y luego cambia a written. Ok. Preguntas, chicos, dudas. Esto fue lo que yo les envié a sus correos ayer en la tarde. Ok. Y acá, ¿cierto? Sale un apartado de los regular verbs, los que ustedes ya conocen, y ahí dice que se les agrega ed. Y ustedes además saben que se distinguen de acuerdo a cómo se pronuncian. Yo lo que les aconsejo, chicos, es que esto lo impriman y lo tengan. O sea, en cualquier clase de inglés, aunque ya no estemos el otro año, yo no les haga clase, tengan sí o sí una lista de verbos. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, chicos? ¿Qué es lo que les aconsejo, chicos? ¿Qué es lo que les aconsejo, chicos? Joaquín dice, entonces, drive, manejo, manejando, está manejando. Si lo traduces, sería manejar, manejó, y el otro sería manejaba. Ok. Pero concéntrate más en las primeras dos columnas, ¿cierto? Lo que significa sin usar el pasado, y el pasado simple. Que siempre la terminación va a ser manejó, comió, saltó, vivió. Y ahora, chicos, ¿se ve la presentación en sus pantallas? ¿Aún no, profesora? ¿No? A ver. Se escriben, se clasifican los verbos, hay cuatro grupos, y ustedes se tienen que fijar si siguen iguales, si cambian una vez, si cambian pero deciden regresar a su estado original, o si van a cambiar en todos. Ok. So, with this one, in this one, lo que teníamos que hacer, tenemos aquí estos verbos, ¿cierto? Tenemos el verbo drive, manejar. Tenemos send, enviar. Find. Have, ¿cierto? Find es encontrar. Have, tener. Cut, ¿cierto? Cortar. Make, hacer. Y do, también, son sinónimos, ¿ok? Speak, hablar. Learn, aprender, ¿cierto? Say, decir. Tenemos acá el famoso verbo to be. Cero estar, ¿cierto? Tell, decir. Put, poner. Write, que es escribir. Read, leer. Y give, ¿cierto? Que significa dar. Lo que teníamos que hacer, es buscar la forma del pasado de cada verbo. ¿ Alright? Por eso yo les envié la lista de los verbos a sus correos. Ok. Por ejemplo, el verbo drive. ¿A qué categoría pertenecería el verbo drive? ¿A qué categoría pertenecería, cierto? El verbo drive. ¿A qué categoría pertenecería, cierto? Ok, Joaquín dice A, B, C. Ok. Ok. What about, we're gonna do something. Vamos a hacer algo, chicos. Necesito que elijan solamente dos verbos de estos que salen acá en su pantalla. Solamente dos y que los anoten. Tengan los anotados ahí. Y luego yo les voy a poner la lista y vamos a ir viendo a qué categoría pertenece cada uno. Ok. Solo elijan dos de estos verbos. Anótenlos. Y luego vamos a recurrir a la lista. Ok. Para la otra clase, chicos, eso sí. Todos tengan su lista y impresa en su cuaderno o a mano en su computador para que la puedan chequear. Ok. Alright. So, elijan... Elijan... Tienes que elegir dos verbos de estos que salen aquí en la pantalla. Tú los eliges, los que quieras, estos que están acá. Pueden ser dos. Anótanlos, ¿cierto? Y luego los vamos a buscar en la lista para saber a qué categoría pertenece. Ya, ya lo hice. Da lo mismo si no sé lo que significa. Entonces, Maron, da lo mismo. Vamos solamente a ver, ¿cierto? A qué categoría pertenece de acuerdo a cómo se escribe la forma en pasado. Ok. Entonces, ahora, chicos, yo voy a compartir de nuevo en pantalla. Aquí vamos. Ya. Entonces, por ejemplo, Patricio, tú elegiste dos verbos. ¿Qué verbos elegiste? Drive. Ok. Drive. Tenemos que buscar, ¿cierto? El verbo drive. ¿Está acá, en esta primera columna? ¿Se ve? No. No, no está allá. Listo. What about this one? La segunda, ¿cierto? El segundo grupo. Los que cambiaban solamente una vez. Busquemos. ¿Está acá? ¿En esta parte? No, pero aquí está otro verbo que tengo. ¿Cuál es el otro que tienes tú? Make. Ok. Make. Está arriba de make. Have. Este, have, ¿cierto? Tener. Ya, si tú te fijas, esta es la forma original del verbo. En presente, have. Luego el verbo cambió, ajá. Y luego cambió una vez más. ¿Cambió o no? ¿Quedó igual? Tú dime. ¿Quedó igual? ¿Cambió una pura vez? Cambió una pura vez. Entonces, pertenece, ¿cierto? Al segundo grupo, que son los que cambian solamente una vez. Así que ustedes se dan cuenta, sí. Súper fácil. Por ejemplo, si tomamos el verbo sell, vender. Y uno dice, ay, lo miren, ¿a qué grupo pertenece? A ver. Cambió solo una vez. Ok. Sold. Y veo a qué grupo pertenece. Ok. What about the rest, guys? ¿Qué hay del resto, chicos? What about the verbs you chose? Los verbos que eligieron ustedes. Javiera, Joaquín, Antonia. ¿Qué otros verbos? Ok. Javiera dice el verbo speak y Diego dice el verbo say. Ok. Let's see. We see speak. Ok. Acá, por ejemplo, dice speak. ¿Cierto? Hablar. Cambió a spoke. Y luego cambió otra vez a spoken. Entonces, speak es un verbo muy rebelde, ¿cierto? Y pertenece al último grupo. El grupo cuatro. Que son los que tienen todos cambios diferentes. Son todos, todos se escriben de distinta manera. Diego también dijo el verbo say. Ok. Vamos a ir más arriba. Say, por ejemplo, acá. Say, decir, ¿cierto? Dijo. Cambió una vez. Y luego permaneció igual. Ok. Pertenece al mismo grupo que el verbo have. Ok. Javiera dice el verbo do. Ok. Verbo do. Let's see. Here it is. Do. Ok. Do cambió a did. ¿Cierto? Y luego cambió a done. Entonces, el verbo pertenece al último grupo. Ok. Be es igual que el verbo do, ¿cierto? Porque pertenece, ¿cierto? Las formas de be son are, am, and is. Y luego todas ellas cambian a was o were. Tenemos dos alternativas. And been. Was siempre va a ser singular. She was a girl. Ella era una niña, ¿cierto? Pero si yo quiero decir ellas eran niñas. Por favor, que la interrumpa, pero sabe que estaba viendo el correo y a mí no me aparece que me haya llegado la lista de los verbos. ¿No te llegó? Es que, ¿sabes qué? Yo no tengo todos los correos de todos. Ese es el problema. Lo que podríamos hacer para evitar eso es en un Word que yo misma se los voy a enviar. Necesito que ahí todos me vayan anotando sus correos. Y así todos van a recibir todo completo. ¿Ok? We can do that. Pero chicos, para esto, los verbos irregulares sí o sí van a necesitar esta lista. ¿Ok? So next week, la próxima semana, sí o sí, ténganla con ustedes. Si se fijan, estos se clasifican de acuerdo a los grupos en cómo se escribe. ¿Ok? So we're gonna continue. ¿Ok? We're gonna go. Vamos a volver a la, ¿cierto? A la presentación en la que estábamos. Ahí está. Disculpen chicos si me demoro, pero este computador no es mío. Ok, guys. So, en esta parte lo que tenían que hacer, ¿ok? Para que ustedes lo hagan luego cuando tengan su lista de verbos, ¿cierto? Es clasificarlos de acuerdo al grupo en que están cada uno. ¿Ok? And in this one, aquí, ¿cierto? Estaba para clasificarlos todos. ¿Ok? Entonces cuando ustedes tengan su lista, ¿cierto? Igual las pueden buscar en internet, pero la que yo les voy a enviar está como más resumida y ordenada. Pueden irlos clasificando así. Los que no cambian, los que cambian una vez, los que cambian pero se devuelven a su estado original, y los que cambian siempre. ¿Ok? Otra cosa importante de saber con el pasado simple, chicos, que salió al principio, era que todos los verbos, ¿cierto? Utilizaban did. Did es como el yo y el das del presente, pero es el primo y el primo se llama did en pasado. Lo bueno de did es que se usa con todos los pronombres. No hay distinción entre si es plural o singular. Claro, recuerden que el did lo utilizamos para las preguntas al principio. Did you go to the movies yesterday? ¿Fuiste o fuiste al cine ayer? ¿Fuiste al cine ayer? Did you go to the movies yesterday? Y si prestan atención, el did va a ser quien lleve la actuación en pasado. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a explicar. Acá, chicos, la otra actividad que debíamos hacer, ¿cierto? Es poner, ¿cierto? Netamente los verbos in the past. ¿Ok? Por ejemplo, she, la, 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 her car last night. Y el verbo, ¿cierto? Es drive. Manejar o conducir. ¿Cuál sería la forma en pasado de drive? La columna de en medio, ¿cierto? ¿Cuál sería? Ese lo vimos hace poquito. ¿Cómo se llamaba? Ese era de los rebeldes, ¿cierto? Que del grupo 4 cambiaba siempre. Entonces, ustedes aquí tenían que colocar la forma en pasado. Y lo mismo hacer con todos estos ejercicios que quedan acá. ¿Ok? In this one, guys, era lo que yo les estaba explicando hace un momento. El uso de did, ¿cierto? Did va al principio. Did she drive her car last night? ¿Manejó ella su acto anoche? Usted me va a decir, profe, ¿y qué significa did? Did no significa nada en inglés, pero por gramática se debe poner. ¿Ok? Y este did, ¿cierto? No sirve también para negar in the past. Así como decíamos, no, I don't, no, she doesn't, nosotros aquí solamente vamos a utilizar el didn't. Y si se fijan, el verbo vuelve a su estado original en presente. ¿Ok? Por ejemplo, si utilizamos este verbo acá. Find, encontrar. The scientists found a new vaccine for the COVID-19. Esperemos, ¿cierto? Esto quiere decir los científicos found, pasado. Los científicos found a new vaccine for the COVID-19. Los científicos encontraron una nueva vacuna para el COVID-19. Esperemos. ¿Ok? Y acá quiero decir que ellos no encontraron. The scientists didn't find. Y ahí vuelve el verbo a su estado original. ¿Ok? Esto es cuando ustedes quieren negar en pasado, utilizan el didn't, y el verbo ya no tienen que usar su lista. Ustedes saben que el verbo va a ir siempre en el estado original. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir con las preguntas. Ponemos did el principio y luego el verbo no lo tocamos. Queda igual, no se cambia ninguno de los posibles pasados. ¿Ok? Esto es cómo hacer preguntas, ¿cierto? Y negaciones en el pasado simple. ¿Ok? Pregunta hasta aquí, chicos. Probablemente esto del did y el didn't quedó así como no tan clear, pero también lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Pero a mí lo que me importaba era que entendieran, ¿cierto? ¿Por qué these verbs, por qué los verbos irregulares, se clasifican en estos cuatro grupos? ¿Alguien me puede decir por qué se clasificaban en cuatro grupos? ¿Por qué se clasificaban así? Porque unos no cambiaban, otros cambiaban una vez, otros se podían volver como eran al principio y los otros cambian tres veces. Exacto. O sea, netamente es por la forma en que están escritos, ¿cierto? Como tú decías, algunos cambian, otros se devuelven a la forma original, etc. ¿Se distinguen de los regulares? ¿Por qué? Porque se escriben diferentes y porque no llevan ed. Si se dan cuenta, aquí no pusimos ed al final de com, com, ed. No. It doesn't exist. Eso no existe con los verbos irregulares en el pasado. ¿Ok? So guys, homework, quedó de tarea, ¿cierto? Esta parte, que es buscar estos verbos. Les aconsejo que busquen el significado de estos verbos, ¿ok? And then, clasificarlos en esta tablita que está acá. ¿Ok? Y por supuesto, esta parte de acá, la actividad de poner estos verbos in the simple past. ¿Ok? Como siempre, le toman una foto, ¿cierto? Un screenshot, y me la envían a mi correo. ¿Ok? Y yo les voy a hacer llegar la lista, se las voy a subir también a los recursos de webclass, para que la puedan descargar. ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta aquí con esto de los verbos? Sí, lo voy a enviar al... Sí, lo voy a subir a webclass, así que ahí va a estar, junto con la lista de los verbos. Va a estar todo en webclass. ¡Gracias! ¡Gracias!